Música Realmente, porque nosotros nos llamábamos y nos llamaron y yo ni sabía que era lo que me hablaba nosotros no tenemos conocimiento de lo que pasó ni en que él andaba nosotros no tenemos conocimiento porque nosotros poco compartíamos con él y después que una persona es adulta usted no sabe los pasos que da en la vida lamentablemente el caso vinimos a buscar nuestro familiar aquí muerto pero no tenemos conocimiento de cómo fue ni qué pasó ¿Cómo se enteraron la tele? Bueno, a mí me llamó fue un familiar y yo ni entendí lo que me dijo y luego me mandaron las fotos yo no tengo más conocimiento porque ahí ya yo caí llorando y no tengo más información ¿Cómo era esta muchacha? Bueno, yo no le puedo detallar cómo era él porque yo siempre estoy trabajando y yo casi no compartía con él no le puedo dar más información José Luis Antigua Núñez Veragua ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? por lo pasado y decirle que nosotros lamentamos lo ocurrido desde lo más profundo de nuestro corazón lamentablemente nuestro familiar está muerto pero gracias a Dios a su familia no le pasó nada a los familiares de donde les mueran ¿Ustedes son una familia trabajadora? ¿Ustedes...? Nosotros somos una familia de trabajo ¿Quién era un familiar? ¿Quién era un familiar? Bueno, yo misma en una ocasión él tuvo un problema con su esposa y eso yo lo mandé a él y lo aconsejé pero después yo no tengo más conocimiento de su vida porque es lo que le digo yo siempre estoy trabajando y yo no tengo tiempo para saber de la vida de los templos y de mi familia prácticamente